¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúan las lluvias aquí en nuestro estado, lluvias que se producen en la tarde-noche, incluso a veces alcanzan hasta la madrugada como sucedió el día de hoy en la madrugada en buena parte del área metropolitana y por otra parte disminuyen algo las precipitaciones hacia la península de Yucatán que tuvo una jornada de lluvias muy intensas durante el fin de semana producto del arrastre de la tormenta tropical Debbie que se formó en el Golfo de México. Pero veamos una panorámica de dónde se encuentra esta tormenta tropical ya muy cerca del territorio de la costa sur de la Florida allá en el Golfo de México. Aquí está el centro de Debbie, se está moviendo en esta dirección, por lo tanto va a traer mucha lluvia hacia el sureste de los Estados Unidos incluyendo la península de la Florida y empiezan a disminuir las lluvias en la península de Yucatán a medida que este sistema se aleje más hacia territorio interior de los Estados Unidos. Y en nuestra zona, pues en nuestra zona continúan los chubascos, las tormentas eléctricas como les comentaba en horas de la tarde-noche. Aquí vemos lo que quedó de la noche de ayer, se fue desplazando más hacia el suroeste, más hacia zonas costeras. Ahora está lloviendo en buena parte del sur del estado, también en Michoacán. Pero, ¿qué sucederá hoy en la zona metropolitana? Pues, de nuevo, tendremos lluvias en la tarde, final de la tarde, la noche, 29 grados de temperatura por la tarde, 16 en el amanecer. Para Lagos de Moreno, otro tanto, 30 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana, también con lluvias. Igualmente habrá lluvias allá en Colotlán con 32 grados, 15 mañana temprano. En Ciudad Guzmán, ni se diga, las lluvias estarán presentes en la tarde-noche, 30 grados de temperatura, 15 en el amanecer. También habrá algunas lluvias en Puerto Vallarta, sobre todo confinadas hacia el área de las sierras, 31 grados, 25 en el amanecer. Los Ángeles, por su parte, con un tiempo bastante agradable, 76 grados, 58 mañana temprano y combinación de nubes y sol. Los próximos tres días para la zona metropolitana, pues, no cambiará el panorama del tiempo. Seguirán las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, 29, 30 grados, 16, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, también se va a mantener el tiempo bastante estable, con temperaturas agradables, 76, 77 grados en la tarde y en el amanecer alrededor de los 60, 62 grados. En cuanto a las condiciones atmosféricas, pues, como les dije, se van a mantener bastante estables, prácticamente aquí en nuestro estado, quiere decir, con lluvias. Y eso es todo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.